Esto es Charlas de Fútbol y hoy, Vituber hará su Atlético de Madrid. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Charlas de Fútbol. Mirad, nos lo habéis pedido muchísimo. Tras Juanlu de Beceta haciendo su Real Betis, tras Spursito haciendo su FC Barcelona, nos habéis pedido muchísimo que Vituber haga su Atlético de Madrid. ¿Qué tal estás, Vitu? Muy bien, aquí estamos, listos para reventarlo. Sí, sí, sí. A ver, claro, tú en el mundo de YouTube eres un colchonero reconocido y te voy a lanzar la primera pregunta. ¿Desde qué momento fuiste colchonero? ¿Cuándo sentiste los colores rojiblancos? Desde que tengo uso de razón y mi primer recuerdo. ¿Cuál fue tu primer recuerdo con la camiseta de Atleti? No sé, que me la regalaron, creo que fue mi tía. Creo que mi tía, cuando yo tendría muy poquitos años, ya me la regaló porque me flipaban. Lo típico de que niño, pues tampoco tienes ni idea, a lo mejor con tres o cuatro años ya me molaba ver a Atleti en la tele, pues yo creo por los colores, ¿no? De la camiseta, el pantalón, de que te llamen la atención. Claro. Y como que ya te asocias ahí, ya pues, del Atleti desde chiquitito. Del Atleti desde chiquitito. Y hoy tienes la oportunidad, te ha dicho Gil Marín, oye, vas a ser el director deportivo del Atlético de Madrid. En esta temporada vas a reconstruir al Atleti. Y bueno, vamos a explicar la dinámica. La dinámica básicamente es coger la plantilla actual, hacer ventas, con eso te va a dar un presupuesto, y con ese presupuesto harás fichajes. Y con esos fichajes, pues tendrás una plantilla muy competente que aspirará a competiciones europeas y a títulos nacionales. Así que, oye, Vitu, ¿estás preparado? ¿Estás ready? Me lo he preparado mucho. De hecho, te voy a decir una cosa. Tengo dos versiones del Atlético de Madrid. Tengo una más conservadora y luego la que he llamado Porrazo Máximo. Claro, me dejas ante la duda de cuál es la mejor opción o cuál es... No sé, tío. Por eso, ¿cuál podemos elegir? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a por el tocho, a por el de la fumada guapa, y el otro, te digo cómo quedaría el once, ¿vale? Venga, vale, me parece bien. Vamos con una reconstrucción completa del Atlético de Madrid, realizada por Vituber. ¿Cuáles son las ventas, Vitu? Esta reconstrucción es de modo manager de FIFA, aviso. Las ventas. Savage, 25 millones y medio. Arias, 12. Lemar, 24. Héctor Herrera, 16. Vitolo, 14 y medio. Saúl, 72 millones. Costa, 14 y medio. Sapongich, 1,2. Kalimich, recuperada de cesión, 6,8. Vendido. Montero, 6,7. Recuperada de cesión y vendido. Diego Jota, que esto no sale en Transfer Market como cedido, pero tenemos una opción este verano de 20 millones. Y actualmente tiene un valor de 28. O sea, 28 lo vendes y por 20 lo has recomprado antes, 8 milloncitos. Y Morata, 36 millones. En total, no sé cuánto da. Ya te has cargado mucho. Pero da mucho. Claro, esto yo te he dicho que es reconstrucción FIFA. Esto es reconstrucción de no tienes límite, de absolutamente nada. Te da igual esta gente, los jugadores, y te da igual sus familias. A ver, yo he de decirte que los que más me han podido sorprender son Saúl y Álvaro Morata. Claro, por eso. El resto diría, joder, normal, ¿no? Bueno, más que normal. Puedes encontrar algo mejor, pero Saúl y Morata. Morata porque ha tenido un vínculo, o está teniendo un vínculo especial con Atleti, y Saúl porque no deja de ser uno de los símbolos. Pero son 70 millonazos. Claro, claro. Por eso, o sea, esto que no lo tengan en cuenta como sentimiento puro. Esto es modo carrera, ¿vale? Luego ya haremos el otro. Las compras. A Nehuen lo recupero de cesión. O sea, viene gratis. Vale. Alex Moreno para traer que de suplente. 5 millones y medio. Calvin Phillips. 12 millones de leads. Cuidado con Calvin Phillips. No, no, vas a flipar, vas a flipar, vas a flipar. No sé si has visto los vídeos de charlas de fútbol, pero, tío, nosotros en un vídeo, Juan y yo, nos metimos con Diego, pero a fuego, pero a fuego, porque había metido a Calvin Phillips porque había visto un documental del leads. Y, claro, o sea, no negamos de que sea un buen jugador. Entonces nosotros nos reímos un poco de él. Y ahora todo el mundo en los vídeos nos recuerda a Calvin Phillips. Que tú metas a Calvin Phillips. Es bueno, joder. Es como si... Esto es... Que sí, que sí, pero que joder. No, no, que me parece la hostia. Me parece la hostia porque es como... Esto nos va a perseguir toda nuestra vida. Exactamente. Por ser idiotas. Nos va a perseguir, que os sepáis. Luego, Darwin Machís, 3,2 millones. Suplente extremo, que, por cierto, le está viendo un poco y es diestro y mete un huevole extra izquierda. Cosa que me gusta. Luego, como delantero suplente, Chimi Ávila. Ha sonado mucho. Sé que se ha lesionado y demás, pero a mí me gusta, personalmente. Creo que encaja bastante. Y luego quedan 3 fichajes donde viene lo gordo, ¿vale? Lo gordo. Marco Reus, 32 millones. Ojo, Reus ha sonado para el Atleti. Bueno, según varios pericistas. Por eso, por eso. Pero es buen fichaje. Richarlison, 52 millones. Hostia. No, no. Y, atención a esto. No os caigáis de la silla. Kevin De Bruyne, 120 millones. Y me sobra medio millón para celebrarlo. Ahí te lo dejo. Hostia, pero Kevin De Bruyne... Eso no se lo puede imaginar nadie. Es claro. Es imposible, lo sé. Es uno de los mejores jugadores de la Premier, claro. Es imposible, pero yo lo sé. Y el 11, cuidado. Obla, Trippier, Felipe, Hermoso y Lodi. Sí. Tomás, De Bruyne, Coque. Joao Félix, Marco Reus y Richarlison. Y, en el banquillo, Adán, Jiménez, Neuén Pérez, Alex Moreno, Versálico, Philips, Llorente, Machís, Correa, Carrasco y Chimi Ávila. Lo raro, tío, es que no has dejado hueco a tu Yannick. Sí, Carrasco, Carrasco. Correa, Carrasco. Sí, sí, pero que no. No, hombre. Pero no como titularísimo. No, hombre, porque este entra y revoluciona el partido y ya está. Con suplente de la historia. Hostia, a ver, he de reconocerte que sí que es, como tú has dicho, muy modo carrera. Porque el de De Bruyne es el fichaje que dices. Hostia, lo veo complicado porque el Atlético de Madrid nunca se lo ha vinculado con el Belga, que yo sepa. Bueno, han salido hace poco, pero vamos. O sea, en plan de que podrían ser unos equipos interesados si De Bruyne decías salir. Pero claro, esto es meter nombres de equipos como si los meto yo, ¿sabes? Vale, este sería el más modo carrera, ¿no? ¿Y cuál sería el modo más Atlético de Madrid, más... ¿Cómo lo habías llamado tú antes? El más conservador, el más continuista. Las ventas serían Xavich, Arias, Lemar, Héctor Herrera, Vitolo, Costa, Sapongich, Kalinich, Montero, Rigo Recesión, lo de Diego Jota y Mollejo. O sea, tampoco es así, no hay ningún Saúl, Coques y demás, ¿sabes? Y luego las compras, lo mismo. Neuen gratis. Alex Moreno también, 5 millones y medio. Joan Jordán o Joan Jordán, no sé cómo se pronuncia exactamente, 14 millones y medio. Buen fichaje, ese me gusta muchísimo, tío. Me flipa. Me vuelvo a fichar a Calvin Phillips y a Darwin Machís. Buenos jugadores. Marco Reus, 32 millones. Y como delantero, Timo Werner, 64 millones. He de reconocerte que me gusta más la segunda versión. Porque, sí, 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 me gusta por Joan Jordán porque le veo un jugador muy atleti. O sea, me encaja en el perfil del Atlético de Madrid. Luego Darwin Machís, como habías dicho. Yo pensaba que ibas a volver a meter al Chimi. Que el Chimi, es que yo lo veo también muy prototípico, cholo, tío. Sí. Y me ha sorprendido por Timo Werner, que también ha sonado para el Atlético de Madrid como delantero. Exacto. Esto es con gente que más ha sonado o que me pueden pegar más. Y el once, la defensa es la misma y la portería. O sea, es o Black, Trippier, Felipe, Hermoso o Jiménez, si quieres, y Lodi. Luego, Marcos Llorente, Tomás, Coque, Joao Félix, Royce y Timo Werner. La última diferencia es que aquí en el banquillo tienes Adán, Jiménez, Nehuen Pérez, Alex Moreno, Versálico, Calvin Phillips, Joan Jordán, Saúl, que no me entra en el once o puede entrar como titular perfectamente. Machis, Correa, Carrasco y Morata. Cuidado con el fondo de armario, que tiene más fondo de armario que yo con la ropa que tengo. Ya, flipas. Ostras, ¿tú dónde crees que llegarían estos Atlético de Madrid que has hecho? Hostia, no sé, pero yo creo que lejos. Este año, cuando os daban por muertos, finalmente os habéis cargado al campeón de Europa. Y al Atlético de Madrid con el Cholo nunca hay que darle por muerto. Claro, el problema del equipo de este modo carrera, que viene gente muy nueva como De Bruyne, viene Roy, viene Richarlison al equipo y claro, convéncelos tú de que tienen que correr para defender. Jiménez le dice, mira, tengo aquí a un amigo que se llama el profe Ortega y va a ser tu peor enemigo. Claro, o sea, en el otro, en el que he hecho el segundo, el más conservador, los únicos nos del once son Royce y Werner. Los demás saben a lo que vienen, a lo bueno, a lo que están ya. Y este sería el Atlético de Madrid más conservador de VTuber. Ha hecho dos versiones, una un poquito más modo carrera, como lo ha llamado, y la otra más conservadora. Y nada, lo que le vamos a pedir a la gente, esto es muy fácil, chicos. Cogeis el Google, ponéis VTuber YouTube, os metéis en YouTube, en su canal, y os suscribís. Os suscribís porque sí, porque es un tío muy grande, es un colchonero de pro y aparte hace muy buen contenido, no solamente de fútbol, sino también de NBA, que te sirve para un roto como para un descosillo, ¿verdad, VTuber? Bastante, hago de todo. Reparación en VTuber. Muchísimas gracias, VTuber. Siempre tener aquí a colegas en el canal es todo un honor, y teníamos que traer a un colchonero de pro para que hiciera su Atlético de Madrid. Dejarle a decirle a la gente que dejen comentarios qué les ha parecido dos Atléticos de Madrid, y que se atrevan también a hacer el suyo, y muy importante, que se suscriban a tu canal. Muchísimas gracias, VTuber. Nada, un placer. Nos vemos. Y a vosotros, por ver cada uno de los vídeos que vamos subiendo a charlas de fútbol, os queremos, y hasta la vista, charlatanes. ¡Chao! Y a vosotros, por ver cada uno de los vídeos que vamos a hacer.